Los asistentes no cabían de la sorpresa al escuchar al presidente de la República, Gustavo Petro, en un evento público que se desarrolló en Luitama, en el departamento de Boyacá, con los representantes de las Juntas de Acción Comunal. Dijo que esos proyectos de política pública para este tipo de sectores no es para cuatro años, sino para ocho años. ¿Qué quiso decir el mandatario Gustavo Petro? Será que está pensando en de pronto estar más tiempo en el poder, porque recordemos que en Colombia no existe ya la reelección. Pues bien, veamos este momento. El otro año seguiremos, porque esto va para cuatro años. Y ojalá para ocho. Sí, el progresismo demuestra. No, no, no me mira así que no estoy diciendo que conmigo, estoy diciendo, estoy diciendo que habrán elecciones donde otra vez se dirimen las cartas y se escoge si nos devolvemos o si seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad con los candidatos o candidatas que vayan a escoger. Pues se trata de que el cambio sea profundo. Se trata de que pasemos de una fase a otra fase de la historia de Colombia. Eso es un cambio. Y sin lugar a dudas, este escenario y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro generó múltiples reacciones, sobre todo de la oposición, que está pegada al techo con esa declaración que dio el jefe de Estado. Pero usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios.